Música 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 Estás tan bonita y graciosa, que luces airosa, esa costillera, que estás tensa, nervia y airosa, que luces primosa, oh gracia chistera. Cuando me miras no leo, un día dentro del alma, y un grito a mi escala, para decirte muy fuerte, y es que tu cara, galera, me roba la calma, con gracia chulapa, y te dirías que la muerte, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, mujer. Tú eres, déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, tú eres. Todo te lo he entregado, te he regalado, no tiene mi juventud, y tú me das a cambio, con tu desprecio, pero la verdad es tú, no me digas un beso solo por eso, no me digas un beso solo por eso, no me digas. Déjate querer, mujer, déjate querer, mujer, tú eres. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Oye, oye! Marcha, marcha, venga, venga. Marcha, marcha. Marcha, side, marcha. apply for, Ona. Y a mi amor, punto de efe, muere , aunque quiera que se dividedca mi alma, yo estaré pensando sol, me CJ cormí. Y eso que batadome, muero, llevo de carne, colocar una cara calguida aquí. Si la muerte me dañe eras tú, yo me desprecio de mi corazón Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si yo me doy más feliz que yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo Si la muerte me dañe los brazos para mí, si ahora le has parido y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!